Welcome to the reggae, to the pipe, volvió la pipe, crack del género. Y yo quiero que se prenda, 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 que se prenda. Que hoy nos vamos a amanecer, esta noche voy a beber Hoy me voy a enloquecer, que nadie venga a joder Quiero a to, tomando ron, bailando to, gozando to Yo quiero a to, tomando ron, bailando to, gozando to Guaini, 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 papá y papá pa'l Grammy Viene fuerte ni tsunami, sabe rico ni salami Dilo daddy, guaini, guaini, guaini Esta paipa va pa'l Grammy Viene fuerte ni tsunami, sabe rico ni salami Yo quiero que se prestes, que se prestes, que se prestes, que se prestas Quiero que se cien, 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 cien Que hoy nos vamos a amanecer, esta noche voy a beber Hoy me voy a enloquecer, que nadie venga a joder Quiero a to, tomando ron, bailando to, gozando to Yo quiero to, tomando ron, bailando to, gozando to Y al baila, para mí, para mí Yo quiero tal voltaje que tú tienes pa' mí Y al baila, dame tu energía Que el resto de manes que te tiran, dale, dile Que yo estoy choco, hippie, choco, elo Eso que tú tienes está bien rico, muevelo Tú y yo bailando como si fuera un duelo Que bien, que bien, que bien, te huele el pelo Y yo quiero que se freque, se freque, se freque, se freque, se freque, se freque Y yo quiero que se freque, se freque, se freque, se freque, se freque Guainy, 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 esta pipa va pa'l Grammy No tiene fuerte ni tsunami, sabe rico ni salami Guainy, 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 guainy Juan y, Juan y, Juan y, Juan y, Juan y, Juan Jv, dale pie pa Pregues, fresque, fresque Tao tomando Bot, bie, Houston definition janeinte Me toco el pincho gobelo. Me toco el pincho gobelo. Me toco el pincho gobelo. Que otros se encarguen del romantiqueo. Nosotros nos encargamos del arrebato. Dímelo DJ Daddy. Ya man. Daddy Madrid. La unión hace la fuerza. Digo, digo. JP The Pro Dazzle. Sentimental Music. Estamos. Modo de Animal. Yeah.